45 años de fundación, universidad y empresa. 45 años pasando el testigo del talento. El histórico Palacio de Santoña de la Cámara de Comercio de Madrid, un entorno espectacular, acogió el 45 aniversario de la fundación, un evento que reunió a numerosos representantes del mundo académico, empresarial y universitario. No es un lugar cualquiera, fue precisamente aquí donde nació la FUE el 20 de diciembre de 1973. Hay que pensar que hace 45 años hablar de la unión empresa-universidad y de la colaboración era una quimera. Durante el acto se hicieron entrega de diversos reconocimientos, desde las instituciones que dieron forma a la FUE hasta figuras claves en su historia como Antonio Sáenz de Miera. El galardón diseñado por el escultor Arturo Bernet simboliza el paso del testigo y lo recogieron también empresas como BBVA, Airbus o Telefónica por su innovación, constancia y confianza. Creo que es una fundación que está contribuyendo mucho a generar un cambio generacional en las compañías y nos ayuda muchísimo, por lo menos a Telefónica, a traer ese talento joven e inundar de gente joven la compañía. Asimismo, tuvieron un papel destacado diferentes participantes de programas exclusivos de la FUE. Estuvimos en Londres, estuvimos en Boston, en Londres pudimos conocer empresas como Uber, estar en el Imperial College, en la London Business School, en la London School of Economics. Desde el principio me dio una oportunidad para entrar al mercado laboral y además para realizarme tanto como persona como técnicamente. El presidente de la FUE, Arsenio Huergo, en su discurso de cierre puso el foco en el valor estratégico de la universidad y la empresa como ejes de la transformación social. Y para acabar, un concierto muy especial, donde también, en cierto modo, se pasó el testigo. El grupo Hipocampus recuperó obras de Bach con Jorge Pardo como invitado. Barroco y Aires Jazz, pasado y futuro, innovación y talento.